Desde hace varios años, esta escuela está en relativo abandono. Es unidocente, con 24 niños que reciben clases de primero a sexto grado, carece de espacio y juegos recreativos. Los rústicos existentes han sido hechos por el maestro, pero ya claudicaron. Sí, la verdad es que yo siempre he tratado de solicitar el apoyo de las autoridades. Quiero decirles que nosotros acá en algunas escuelas, como es esta, yo especialmente como unidocente, la comunidad de aquí, que es muy poca, además de muy poca, tenemos la desdicha de que no hay una unión entre la comunidad a tal grado que no existe una desco hasta el momento. La escuela carece además de agua potable. Todos los días el profesor saca agua de este pozo para saciar la sed de sus educandos. Estamos gestionando la cuestión del agua y ya se me hizo el ofrecimiento de una bomba manual o como sea, ya que un señor, muy buena persona, nos ha donado el agua para que podamos hacer uso de ella y que también la comunidad haga uso de ella, ¿verdad? Sí, hoy sí, yo me siento seguro, he visto el apoyo, la visita y no hemos encontrado el no. O no hemos encontrado la palabra espere ni vamos a ver, sino vemos realidades, ¿verdad? Es el Centro Escolar Cacerío Barbarroja del Cantón San José de San Francisco Gotera. Las autoridades edilicias escucharon la voz de la imperante necesidad y se comprometieron a llevar agua y columpios, entre otras cosas. Las necesidades son varias. Decirles que aquí carecen también, gracias a Dios tienen este pocito, pero carecen de una bomba para poder sustraer el agua de lo profundo. Y nosotros como alcaldía vamos a tomar las acciones necesarias para poderles instalar una bomba, que sea artesanal o eléctrica, pero el caso es de poderles solucionar el problema a los niños para que no caigan en un riesgo y se va a ir un niño ahí, peligroso. Con unos 100 metros, gracias a Dios, el dueño del terreno, pues les da la prioridad de que puedan venir a sacar el agüita aquí a los niños. Yo me siento un poco consternado prácticamente en ver la necesidad que esta escuela tiene, pues estábamos hablando que a 3 kilómetros, a 4, por ahí estamos de San Francisco Gotera, y que abandono total ha tenido esta escuela. Yo creo que como gobierno municipal tenemos que ser más prioritarios en estas áreas porque de hecho son niños vulnerables que están aquí en este momento. Ya nos gestionaron unos columpios, unos juegos recreativos que de la alcaldía se los vamos a traer. El maestro tiene dotes de compositor, arregla para que los niños canten incluso esta canción de Bienvenida a los Visitantes. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.